Bienvenidos chicos y chicas una semana más al canal y hoy vamos a estar un día conmigo Como no me vaya a faltar para empezar el día hemos ido a sacar a la perrita Hoy es mi cumpleaños y nada me voy a ir a entrenar creo que mi familia Mis padres y mi familia han organizado alguna comida con los de casa típico una familia y no sé los amigos no sé qué vamos a hacer No tengo ni idea no organizo nunca nada no lo celebro mucho la verdad pero la gente que me conoce y tal pues siempre intenta quedar conmigo para tomar algo O algo así que va a ser una sorpresa todo no tengo nada pensado nada planeado así que a ver cómo sigue esto Estamos de camino al gimnasio he dormido poco la verdad me he pasado la madrugada editando un vídeo para vosotros Así que no sé si voy a poder tirar mucho pero bueno la idea es buena técnica buen control y a partir de ahí pues tirar lo que se pueda Es lo que hay así que nada toca pecho y tríceps o como algunos ya lo conocéis el táriceps Así que vamos a ello Estoy entrenando aquí tengo el spotter aquí detrás a ver mueve la cabeza Está ahí no sabéis lo que tira este hombre mira mira flipa pasa que no quiere salir en los vídeos que le vemos solo la gorota Si queréis que salgan los vídeos de hacer vídeos con él dejadlo en los comentarios Demacio hay gente que tiene tríceps hay gente que tiene táriceps Madre mía vaya entreno estoy reventado he estirado rápido no hoy no puede acercar dios lo que hay Lo que hay no tengo más tiempo me estoy indo para casa a ducharme y comida familia a ver qué pasa Madre mía me pone y mover eh Uhhh pechamen pues ya estoy todo guapo no lo vamos a comer A soplar con Sergio va a soplar ¿Tienes un plan? Venga una dos tres ¡Sombra! Fuerte Esta mujer me acaba de arreglar la espalda porque este es rotísimo ¿Cómo te va la espalda? Bueno ahora mejor pero tiene un buen bloqueo esto de trabajar tanto no es bueno Chicos gracias Mira os hubiera dicho cumpleaños Eso es verdad Bueno Adiós A ver sonreír todos un poco Marina sonríe Hola Quiero comer Quiero comer A ver Alberto Saco a la peña que no le gusta estar nunca delante de las cámaras Toma Se joda ¿Nos vas a presentar la tapa? Sí os explico la tapa hijos del maíz Hemos hecho esta tapa en homenaje al producto más conocido de México que es el maíz Entonces la tapa está hecha completamente de un solo producto que es el maíz Vienen diferentes texturas Tenéis maíz frito, grande maíz, maíz blanco, maíz dulce, trupa de maíz que se llama el wildacoche En lo oscuro que veis También viene con un poco de queso feta La decoración incluso también es hoja de maíz Y mi recomendación es que lo mezcléis todo y me decís que tal ¿Vale? 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 Estamos haciendo el Sitges Tapatapa ¿Vale? Que son tapas ¿Vale? Por diferentes restaurantes Y esto es la gente con la que hemos juntado Aquí está la película ¿Vale? 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 explicar qué es esto no tiene buena pinta pero bueno que hay que dedicar unas palabras la gente se piensa que es una foto pero como se explica su youtuber perra de gamba rellena de viejiraz sobre arena de franco y tomó un coronador con aire de lima y explicación de wakame explicar un poco de que va esta mierda pero es el tapa tapa en mi pueblo y es básicamente es tajarla yo creo que nunca me están liando pero bueno es como mi cumpleaños por culo vamos de bar en bar tomando unas tapas y luego hay que puntuar las cosas empiezo de un poco borrachillo porque como no vivo nunca pues todo lo que pasa así que lo explico ahora que sepáis vamos a seguir avanzando a ver qué pasa que estamos dando una vuelta de fiesta si no vamos no ya estoy de fiesta para mí esta es mi fiesta estoy pensando en una tapa con agua imagínate la gente no puedo bajar las que ya lo sabe la gente no voy a dejarla vamos a atropellar a la gente que hoy lo estamos borrachos y mañana no está es un culpaje ah 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 bueno para que no hablo porque es que su cara lo dice todo esto es cuando no compras y esto es cuando te llega para el estrés después de la taja tenemos hambre y ya hemos venido a comer la primer sitio que hemos venido a la tapadera a mí ella pero para que no cuando 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 yo cuando miro sé que tengo la cotea pelada además todas las rocas por un descapotado lejos no 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 cabrio jajaja ya estoy en casa bueno casa casa paseando a esta loca y madre mía voy borrachillo eh pero bueno esto no lo hagáis o si no se no da igual disfrutar de la vida joder son dos días pues chicos chicas ya hemos llegado al final estoy ya en mi cama a punto de irme a dormir tengo a la peque aquí conmigo está mirando en plantilla cállate de la mañana o así me pasa de madre me ha rido mogollón y al final de grabar cosas pero que quiere compartir con vosotros el regalo de mis padres y no es broma esto es lo que me han regalado literalmente me han regalado este cochecito y me quedan no entiendo nada y obviamente pues hay un regalo detrás de este cochecito que es un símbolo de lo que es el regalo no me han comprado un coche tiene que ver con los coches así que está muy guapo el regalo yo ya lo sé no os lo voy a decir no os lo puedo decir pero sólo os voy a decir que era un vídeo de ello con el regalo este así que habrá que esperar aquí unas semanas un mes no lo sé que os haya gustado se haya reído hayáis compartido conmigo pues mi cumpleaños es la primera vez que hago esto porque yo nunca celebro los cumpleaños la verdad es que dejo a la gente pues eso que celebrarlo conmigo pero nunca organizó nada me gusta que sea algo así espontáneo y salga de la nada y simplemente queremos todos pues para reírnos y pasarlo bien no me queda nada más que deciros que con mucho amor con mucho gareño os dedico un guiño aquí se para cuando lo digo yo arriba 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 vale vamos sube solo otra 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 vamos tarry arriba arriba vas tú solo y no te ayudo prácticamente nada arriba bien vas tú ¡Oh, yeah!